La tragedia de los refugiados no solo no está siendo atendida por los gobiernos que deberían cumplir acuerdos, tratados y leyes que garantizan los derechos humanos, sino que empeora con la desaparición de 10.000 menores en el seno de la Unión Europea. La Unión Europea no está poniendo en marcha las legislaciones específicas de protección a los solicitantes de protección internacional. Europa ha apostado por reforzar el perímetro fronterizo, por reforzar las fronteras y por evitar que las personas refugiadas, en este caso los sirios, lleguen a Europa y pidan protección internacional. Si no lo están haciendo con los mayores, tampoco lo están haciendo con los menores. Nos sumamos a la denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y les damos la bienvenida a Solidarios, programa que hoy vamos a destinar completamente al cáncer. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad y valga la fecha para recordar que los índices de supervivencia son cada vez mayores. Pese a ser la enfermedad más temida y una de las más extendidas, los datos dicen que desde los años 70 el porcentaje de personas que logra superar la enfermedad se ha multiplicado por 3. La Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer fue fundada en 1953 con el objetivo de informar, concienciar, prevenir, investigar, en definitiva apoyar y acompañar a las personas enfermas de cáncer. En nuestro primer reportaje vamos a mostrar uno de los apoyos que ofrece esta asociación a las familias con hijos enfermos. En cualquier casa en la que se reúnen varios niños, las tardes de ruido y alegría están aseguradas. Estos padecen cáncer y aunque ya le han dado el alta en el hospital, tienen que continuar con el tratamiento en Sevilla. Viven lejos y se hospedan en un piso gestionado por la Asociación Española contra el Cáncer. Contamos con una serie de hospitales, como es el Hospital Vicente de Rocío, que son auténticos referentes más allá de lo que es la provincia, lo que es toda Andalucía occidental y lo que también salta un poco el estrecho incluso a Marruecos, a Ceuta, a Pelilla. Y por eso muchos de las personas que vienen acaban en Sevilla y de los servicios sanitarios del hospital nos acaban llamando para poder resolver nuestra finalidad. Al final es que el cáncer ya pone muchos problemas. Vamos a intentar limitar los problemas del cáncer a los estrictamente sanitarios. Vamos a cubrir esas lagunas que quedan en la necesidad del afectado. Mi niña nació en Ceuta. Nació con un tumor. La mandamos a Sevilla, al Virgen de Rocío. Estaba atendida allí cinco meses, con operaciones, con tratamientos. Cuando le ha dado alta a la niña, vinimos aquí, en la casa. Le ha dado esa casa. Desde el momento estamos aquí. Tratamiento, con una... tenía dependiente también tres operaciones, todo el día. Se trata de varios pisos unidos, propiedad de la Junta de Andalucía. Cada familia cuenta con su propia habitación. El día de nuestra visita estaban ocupadas diez de las once que hay disponibles. Además tienen dos cocinas, tres salones, un lavadero y los baños, espacios que son compartidos. Estamos aquí como una familia. Estamos bien todas, todas. Cocinamos juntas, casi comemos juntas. Estamos muy bien. La verdad que es importante. Y gracias que tenemos esta casa. Bueno, la casa siempre, la puerta está abierta. Yo, con el tratamiento de la niña, bajo a Marruecos y subo aquí. Y siempre vengo a esta casa. Me siento bien. Nosotros venimos de Almería. Bueno, estamos aquí porque Héctor ha tenido un tumor en la pierna, en la rodilla. Pero bueno, le tuvieron que apuntar su pierna, pero ahora mismo ya está recibiendo quinoterapia y rehabilitación. El motivo en sí es porque aquí en Almería no hay la rehabilitación que para Aitor. Estamos como una familia, nos apoyamos una a la otra. Y vamos, los niños están muy bien. Hay niños que... Aitor juega con unos niños que también hay aquí en la casa. Es la familia de las madres unidas por la esperanza, maestras del amor, que defienden y protegen la vida por encima de todo. Se podrían contar tantísimas cosas que han pasado bajo este techo. Yo creo que la niña más contenta y más feliz que yo he visto en mi vida fue una niña de tres años, que se llevaba todo el día cantando, riéndose. Bueno, pues era una niña que había perdido la vista por culpa de un tumor ocular. Entonces, las personas que pasan por aquí son personas que te dan muchísimo más de lo que reciben, porque te dan verdaderas lecciones con su ejemplo. Dar y recibir apoyo. Ese es el objetivo del movimiento asociativo. La Asociación Española contra el Cáncer es de las más veteranas. Desde que se fundó en 1953, no ha dejado de crecer. Hoy, sería difícil encontrar una familia en la que la enfermedad no haya dejado su huella. Es importante dotarlos de herramientas de afrontamiento activo, de aceptación a la enfermedad, a la situación que están viviendo. Ayudarles un poquito a manejar sus emociones, a facilitarles el manejo de las emociones que pueden ir apareciendo durante el proceso, como el miedo, la ira, las preocupaciones obsesivas, ¿vale? El pánico a la situación, la incertidumbre que genera, ¿vale? Tanto el proceso como el después del proceso. Porque no es el proceso solo, ¿eh? Una vez que ya terminas el proceso, tienes revisiones continuas y siempre tienes el miedo a que la situación de nuevo empeore y volver a vivir lo mismo. Con ser importante el apoyo, el acompañamiento de la persona enferma y de su familia, no lo es menos trabajar en la prevención y, sobre todo, en la investigación, tarea a la que la asociación destina buena parte de sus recursos. CAVIMER, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, dependiente de la Universidad de Sevilla, acaba de recibir una de las becas que cada año concede la Fundación Científica de la Asociación. Está dotada con 180.000 euros que permitirán seguir investigando. Vivimos en una Andalucía enormemente solidaria. Por lo menos en el campo que nosotros estamos tocando, nos sorprendemos del apoyo que tenemos, de cómo crece el número de socios, de cuál es la cuota anual del socio que nos quedaríamos sorprendidos. Si esto no es ningún club que pueda dar a cambio por una piscina en verano o una serie de actividades. Además, eso lo detectamos en la calle y captamos a los socios en la calle. Nosotros podemos. Yo puedo. Ese es el lema contra el cáncer para este año. Una reflexión sobre lo que queremos hacer para comprometernos y para actuar. Un lema y diferentes jornadas que ayudan a visibilizar la enfermedad. Fechas para recordarnos que los índices de supervivencia son cada vez más esperanzadores. Y días para reivindicar la vida y la solidaridad. Hoy nos encontramos con el doctor Luis de la Cruz, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Con él hablamos de nuevas terapias, prevención e investigación, los tres pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer. Hola, doctor de la Cruz. Los tratamientos del cáncer se han producido innovaciones importantes en los últimos años. ¿Cuáles son esas terapias punteras? En los últimos años, afortunadamente, ha cambiado mucho el escenario terapéutico en oncología y disponemos de terapias dirigidas que van específicamente hacia alteraciones moleculares del cáncer y determinados tipos de cáncer y que logran controlar la enfermedad con una baja toxicidad. Se consigue ese control, esa respuesta y esa desaparición, en algunos casos, de los tumores, incluso a largo plazo, haciendo una medicina personalizada y dirigida frente a determinadas alteraciones moleculares que sabemos que son críticas para el desarrollo de los cánceres. Es un desarrollo clínico que es bastante largo en el tiempo, pero que a todas luces está siendo muy exitoso porque nos permite hacer, como decía, una medicina más personalizada, más individualizada y permite conocer, identificar cuáles son las alteraciones moleculares más importantes para bloquear con las nuevas terapias. Cuénteme, ¿cómo es la inmunoterapia? ¿Funciona más o menos como una vacuna? La inmunoterapia consiste en dotar al propio organismo, al sistema inmune del propio paciente para que sea capaz de identificar a las células cancerígenas y que sea capaz del propio sistema inmunitario del paciente de destruir a las células cancerígenas. Con la particularidad de que además tiene una especie de efecto vacuna en el sentido de que puede generar células de memoria, de tal manera que cuando identifica las células del sistema inmunitario a las células cancerígenas, siempre que las identifica, es capaz de destruirlas y de tal manera que se pueden conseguir respuestas a largo plazo y control de enfermedad a largo plazo en un buen número de neoplasias a día de hoy. Y por último, ¿realmente podemos prevenir el cáncer? ¿Tanto influye la alimentación como se dice y los hábitos de vida? La prevención es esencial. Efectivamente se puede prevenir el cáncer y normalmente se previene con medidas relativamente sencillas y que todos conocemos. Hábitos de vida saludables, tanto en la alimentación, evitando las grasas o dietas muy ricas en grasas y tratando de alimentarnos con mayor cantidad de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra. Hacer también hábitos de vida saludables en cuanto a ejercicio físico moderado que conviene hacer todos los días. Mantener un peso saludable. Es importante luchar contra la obesidad o el sobrepeso en la población. Esto también es algo crítico. Y luego otra serie de medidas que son de prevención secundaria como son las medidas de screening poblacional, del cáncer de mama, del cáncer de cervix y dentro de poco de carcinoma colorectal en la población general. En el año 2020 podría haber más de 246.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país. Es el cálculo que hacen los expertos. Un tercio de la población española padece hoy en día algún tumor y las cifras van en aumento. El tabaco, junto con el sedentarismo, la obesidad y el abandono de la dieta mediterránea son los mayores factores de riesgo. Son datos del informe Las cifras del cáncer en España 2016, de la Sociedad Española de Oncología Médica. La donación de médula ósea en Andalucía ha aumentado un 25%. Ha sido una de las comunidades que ha logrado que se consiga una media de 100 nuevos donantes de médula al día, logrando alcanzar, antes de lo previsto, el objetivo que se había marcado de llegar a los 200.000 donantes. La Organización Nacional de Trasplantes ha subrayado la gran implicación de la Sociedad Española para conseguir estas noticias esperanzadoras. Los tumores más diagnosticados el pasado año fueron el de colon, seguido del cáncer de próstata, pulmón, mama y vejiga. Por sexos, en el varón el más frecuente es el de próstata y en la mujer, el de mama. En Andalucía, la incidencia de los tumores parece seguir también, al igual que a nivel nacional, una tendencia al alza. Se calcula que hay más de 240.000 pacientes, la mayor parte de ellos entre los 65 a 84 años, y más mujeres que hombres. El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada trabaja en el desarrollo de un kit comercial que permita predecir la efectividad de la quimioterapia en enfermos de cáncer con los rectal. Se basa en la presencia de una proteína llamada quinasa que induce la muerte de las células cancerosas. Los estudios de laboratorio han dado resultados muy esperanzadores. Y, precisamente, para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer, es fundamental la implicación de profesionales, pacientes y familiares. De ahí surgió el Foro de Pacientes con Cáncer, que se ha celebrado por tercer año en Sevilla y que ha entregado los premios que reconocen la labor y participación de asociaciones y profesionales en la prevención, y, sobre todo, en la forma adecuada de afrontar la enfermedad. De ahí que el lema de este año sea Nosotros podemos, yo puedo. Y es que más del 60% de los cánceres se curan. Para elaborar este programa que estamos dedicando íntegramente al cáncer, hemos hablado con muchas personas que han pasado o están pasando por la enfermedad. Y todas coinciden en una cosa, en que, vencida la parálisis y el miedo que produce tener la noticia de que estás enfermo de cáncer, la vida se enfoca de otra manera, con más presente Carpe Diem y con ganas de ayudar y animar a personas que están transitando también por la enfermedad. Juradas de Espanto nace de la necesidad. Nace de compartir muchas experiencias, de compartir conversaciones, de charlar con amigas, con familiares de estas amigas que en un momento determinado le diagnostican un cáncer y surgen una serie de necesidades que son necesidades para la vida cotidiana. Dependiendo si es un cáncer de mama o un cáncer de colon, tú vas a tener problemas para vestirte. Tú tienes problemas porque tus prendas que te ponías habitualmente hay determinadas cosas que no te las puedes poner. Tú vas a tener problemas porque se te va a caer el pelo, hace falta mucha ayuda, mucha compañía de la familia, pero mucha compañía de las amigas. Nosotros aquí en la tienda intentamos quitarle hierro a esa sensación, no quitar la preocupación. Nosotros no vamos a banalizar la enfermedad ni muchísimo menos ni estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para ayudar a la mujer en su vida cotidiana. No somos psicólogas, somos personas que, bueno, sí hemos, pues mi compañera Chiqui ha estudiado determinadas materias que ayudan. Yo tengo esclerosis múltiple, no tengo cáncer, pero sí es cierto que el miedo, la soledad y muchas emociones que son comunes tanto a mi enfermedad como al cáncer, a la fibromialgia y a tantas otras enfermedades. Cuando yo me hago consciente de lo duro también que es mi enfermedad, pues intento, pues no solamente desde el punto de vista médico, sino combatirla, pues quizás con otros componentes, pues de tipo holístico y de otras formas. Entonces, pues yo me formo como terapeuta floral, pues hago Reiki, me hago meditación, respiración y empiezo a tratar, no mi enfermedad, sino empiezo a tratarme yo, pues digamos con otros recursos. Hace ya cinco años me diagnosticaron en un control de detección precoz del cáncer de mama, me diagnosticaron en un cáncer, en una mama. Entonces, pues me hicieron una, me operaron, me hicieron una mastectomía radical y al año de esa operación, pues se decidió y decidieron hacer una mastectomía de la otra mama, también radical. Y después ya al año siguiente, hace dos años ya de esto, pues ya terminé el proceso de reconstrucción de las dos mamas y nada, yo estoy tan contenta y curada de espanto. Nosotras hacemos Reiki, tenemos terapia floral, tenemos fisioterapia para el tratamiento y la mejora del linfedema y para la prevención. Tenemos tratamientos capilares, porque hacemos también análisis capilares. En la tienda hay productos naturales, la cosmética natural, tanto para hombres como para mujeres. También tenemos cosas para niños, porque nuestro cliente más pequeñito tiene 14 meses. Nosotros lo primero que hacemos es que nos sentamos, hablamos con las mujeres, con sus familiares, podemos estar una hora o una hora y media perfectamente charlando de la vida, de cómo le va, de qué momento está, de lo que necesita. Le aconsejamos qué tipo de cosmética puede utilizar, qué sujetador se tiene que poner, si es un proceso de cáncer de mama, alimentación, pues hoy precisamente con el taller que tenemos de nutrición. Yo hace 13 años me detectaron un cáncer de estómago. La verdad que fue un cáncer que me puso, una enfermedad que me puso frente a frente con mi vulnerabilidad como ser humano y que afectó en gran medida mi estado emocional e intrusional. Y realmente una etapa en la que, bueno, pasas por todas las etapas de ira, negación, rabia, porque a mí miedo, dolor, al sufrimiento, quizás a la muerte. Pero pasado un tiempo dejé de lado las lamentaciones y realmente dije, tengo una realidad, ¿qué hago con ellas? Cuando me dicen que voy a tener unas deficiencias nutricionales, empecé a investigar en todo tipo de terapia y me negué a creer que no podía hacer nada para ayudar a mi cuerpo a sanar. Algunos alimentos son verdaderos medicamentos para nuestra salud. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, que son dos alimentos que son antiinflamatorios y antioxidantes y son anticancerígenos. Esto se le debe de echar a todas, todas las comidas. Todos los guisos que hagamos o todas las comidas que hagamos se le puede echar incluso al té, muchas veces, y potenciándolo un poquito con pimienta negra. Luego tenemos también, por ejemplo, las algas, que tienen dos sustancias, focoidano y focosantina, y que no lo contienen ningún otro, ningún otro alimento. Y, por ejemplo, las semillas, los frutos secos, los cereales, todas las semillas son fantásticas para el ser humano. Y tenemos también algunos alimentos, por ejemplo, como algunas plantas depurativas, como el cardomariano para el hígado, el tomillo, las aromáticas, las apiáceas. Hay muchos alimentos anti cáncer, ¿vale? Luego tenemos también la granada, por ejemplo, que es muy antioxidante, sobre todo en zumo, frutos rojos. Yo he sido paciente de cáncer, conocí a Reme, que da clases de alimentación inteligente, y me di cuenta en ese momento que no comía tan bien como yo creía que comía. Y empecé a introducir en mi alimentación alimentos que yo no conocía. Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, setas, algas, crucíferas... Te sientes mejor, más enérgica, con más ganas de hacer más cosas. Yo hace años inicié una dieta fantástica, os digo mi secreto. Sí. Bueno, pues cantar, saltar, reír, jugar, meterme en el mar, que es un spa natural, ¿eh? Agradecer, soñar... En fin, en definitiva, pues, se trata de aprender a vivir de otra manera. Porque yo siempre digo que para mí la enfermedad fue una lesión de vida. Es importantísimo el estado de ánimo y como ellos enfoquen, pues, ese momento que están viviendo. Y que nosotras estamos aquí, pues, para ayudar, para escuchar y para compartir. Y animar. Una tercera parte de la población española padecerá cáncer en algún momento de su vida. Entre el 60 y el 65% de los cánceres se cura. Son datos que hemos conocido esta semana de la Sociedad Médica Oncológica de España. El cáncer más frecuente en los hombres es el de próstata, en el de las mujeres, el de mama. Y son los cánceres que han superado nuestros siguientes protagonistas. Hace cuatro años, pues, empecé a sospechar... No puedo, no puedo zafarme, escaparme de mi condición de oncólogo, ¿eh? Empecé a sospechar que tenía un cáncer de próstata. Esperé al tiempo oportuno, porque eso lo va marcando los niveles del PSA, y en el momento oportuno consulté con un urólogo, buen amigo mío, excelente profesional, el doctor Medina, el jefe de urooncología de Virgen del Rocío. Le comenté mi sospecha y él, como hombre de pericia, llegó al diagnóstico. Cuando a ti te diagnostican, se te cae el mundo encima. Entonces tú ya te ves, te da el ataque de ansiedad, te entra el calor, cuando te lo están diciendo, pero es muy duro, porque además es el primer enfrentamiento que tiene con la muerte. Tú ves a la muerte, tú no es que digas, me voy a morir ahora, sino que sabes que ya te puedes morir. Soy de Badajoz, llevo aquí 40 años, me considero muy andaluz y también extremeño. Soy médico oncólogo, con 36 años de experiencia, voy a cumplir 62 años. Y aparte del tiempo que dedico al hospital, que son muchas horas, día sí, día no, 12 horas, y el resto 7 o más, pues el tiempo libre va a mis aficiones, ¿no? Sobre todo, lectura de ensayos filosóficos, de historia, de teología. Me gusta vivir, me gusta aprovechar cada momento, me encantan los animales. Siempre he tenido perros. Siempre yo le he hecho de comer a los pajaritos en el jardín, porque me da mucha lástima, me vienen todas las mañanas, vienen las palomas y los gorriones y vienen ahí a esperar las migas del pan que le he hecho. Es que me gusta todo, me gusta estar con mis amigos, me gusta mucho charla con la gente. Me metí a hacer el voluntariado, entonces hice el voluntariado en el hospital, en el Virgen de Rocío, estoy en la Asociación contra el Cáncer, y entonces estoy haciendo un voluntariado precisamente en oncología. Eso fue después de haberme prejubilado, que es cuando ya tuve tiempo para hacerlo. Y bueno, el día a día es ese, no hay otro. Algo tan sencillo como vivir. En el momento del diagnóstico, pues siempre hay una cierta convulsión emocional. Siempre hay. Es verdad que yo lo venía sospechando. Es verdad que psicológicamente he estado siempre bien preparado, porque me he implicado en las alteraciones emocionales de los pacientes con cáncer. Y he reflexionado mucho sobre el cáncer. He reflexionado mucho sobre la vida y el final de la vida. En lo que puede uno encontrar más allá y lo que tiene acá. Eso pensaba yo que era una gran preparación, pero no. En ese momento, a pesar de todo, a pesar de tu reflexión, la razón sola no sirve. Hay gente que te contesta y dice, pues tengo una cosa mala. Yo no, yo digo que tengo cáncer. Porque tiene su nombre. Y a mí no me da miedo decirlo. Precisamente yo lo que estoy haciendo es combatiéndola. Y ya está, yo estoy bien. Yo me echo la revisión ahora y estoy bien. Voy para adelante, que tengo otra revisión en mayo. Sí, son todavía cortitas, pero ya está. Un cáncer de próstata habitualmente no es algo mortal a corto plazo. Y empecé después de las navidades de hace dos años el tratamiento. Y a fecha de hoy está aceptablemente controlado. Te agobia muchísimo, verá, que te vas a quedar calva, que vas a perder el pelo, que vas a estar floja, que no puedes, que puedes tener llagas, que vas a estar hecha unos zorros. Esa es la pura verdad. Pero bueno, vamos a ver, es que ese es el camino que tienes que recorrer para ponerte bien. Un cáncer de próstata significa que vas a tener alteraciones emisionales. Es muy humillante para el varón no controlar la emisión recién operado, después ya se fue controlando. Someterte a rehabilitación del suelo pélvico. Estaba rodeado en la rehabilitación del suelo pélvico de señoras estupendas que acababan de dar a luz. Pero yo era el sesentón de turno, ¿de acuerdo? Entonces, el varón estas cosas las lleva mal. La mujer las lleva muy bien, pero nosotros, mal. Yo he descubierto eso, que a mí lo que me gusta ahora es pintar. Pues pinto. Y me dicen, ¿pero tú te atreves a exponer y todo? Y digo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que yo no pinto bien. Yo no pretendo pintar ni bien ni mal. Yo pretendo pintar. Se llama ensoñación el cuadro. Es el título que yo le puse. Pero se está tapando uno de los pechos con la mano. Tiene los ojos cerrados y se está dejando querer. ¿Por quién? Por una figura que tiene detrás que no es la primera figura. Pero es el apoyo que también está con los ojos cerrados. Es la que está apoyándole en un determinado momento de su vida. Quien está detrás puede ser su pareja, su marido, su médico, su amigo, sus hijos, sus padres. Da igual. Es una figura en la que tú te apoyas. Me remonto y voy hacia atrás y digo, me parece que esto no me ha pasado a mí. Me parece que no ha ido conmigo. Yo me veo ahora muy bien. Sí, con rizos que no he tenido en mi vida. Caracoles y ahora estoy llena de caracoles. Ahora soy rizitos de oro. Cada instante, cada momento, sabemos encontrar el gusto que tiene. Yo ahora, ¿cómo materializo eso? Celebro con riojita hasta los dolores de cabeza. Esa es mi actitud. Para la despedida hemos elegido un anuncio de la Fundación Juega Terapia. Solo hay un camino hacia adelante. Y si pueden ponerle una sonrisa, será de gran ayuda. Es todo. Volvemos la semana que viene y que ésta sea lo mejor posible. Ninguno de vosotros ha elegido estar aquí. Pero lo estáis. Cada uno de vosotros ha sido elegido para luchar. No para rendirse. El miedo no existe. ¿Qué digo no existe? El miedo nos lo untamos por la mañana en las tostadas y nos lo comemos. Aquí nadie está triste. Porque ¿sabéis lo que hacemos con la tristeza? Reírnos de ello. Si el enemigo nos dice que es fuerte, nosotros le gritamos en la cara. ¡Lo somos más! Solo conocemos una dirección. Hacia adelante. Así que coged vuestras armas, apretad los dientes y salgamos a ganar esta maldita guerra. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. Jugar. 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 Existen muchos tipos de guerra y todas necesitan sus armas. En la Fundación Juega Terapia le hemos declarado la guerra al cáncer infantil. Acte socio para ayudarnos a ganarla y consigue la chapa de nuestro ejército. La Quimio jugando se pasa volando.